¡Vete para acá porque esta mañana regresa Ponte Trocha! En donde ponemos a prueba nuestras habilidades de improvisación. ¿Qué quiere decir? Porque cada equipo llevamos dos y dos programas ganados. Así que esta semana es el desempante. Ya se la saben, dos integrantes de cada equipo. Nada más que una cosa rapidísima. Hace un momento Carlos Arenas me retó. Te voy a ganar porque tengo mejor mejor. A ver, Marita, no, Marita, no, Marita. Yo quiero hacer pública una apuesta con Carlos Arenas. Porque si no, nos va la mierda. Vamos a competir tú y yo, no nuestro equipo. Tú y yo. Rápido, Paulina. El que pierda tiene que traer tacos de canasta para todos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Va por ustedes, muchachos! No vale que lo pidas. Vamos a explicarlo. Si pierdes somos un equipo. Dejan hablar a Manolito, por favor. La gente nos está esperando. Ya se lo saben, dos integrantes de cada equipo pasarán a improvisar una historia que por fuerza debe incluir las palabras que están en estas tarjetas. Exactamente. Y el tercer participante deberá simplemente memorizarla y declamarla a hacer la rata. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza, papá? Métanse al Twitter. Respeto y silencio. Respeto y silencio. A ver. ¿Están listos? ¡Sh! ¡Niáñaras! Había una vez un niño que iba caminando por el parque y sintió ñañaras. ¡Chirrión! Y dijo, ¡ay, chirrión! Estas ñañaras se sienten bien feo. ¡Colación! Porque simplemente le estaba doliendo la colación muy fuerte. Y entonces dijo, mejor seguiré caminando y fue corriendo. ¡Apestoso! Y dijo, si no le corro esto, va a estar bien apestoso. ¡Exactamente! ¡Rico! Porque ella tenía una cita con su novia porque iba a estar muy rico todo lo que iban a hacer. ¡Torta! Porque se iban a comer la torta. Y sin embargo, pues no le salió el juego. Esperemos que no se hayan comido la torta antes del recreo, pero... ¡Playa! Y entonces él decidió, vámonos con esta torta a la playa. ¡Despacio! A comer la torta. ¡Bigotito! Porque, este... ¡Ya se me fue! No, yo la recupero porque no tenía el área del bikini bien puesta, entonces tuvo que hacerse un corte de bigote. Ahí está. ¡Ya está a tiempo! ¡Ya está a tiempo! ¡Perdón! Ahora, Charlie, la tienes que recitar. ¡Recita! ¡Venga! ¡Charlie! ¡A ver! ¡Órale! ¡Órale! Era un niño... ¡Órale! Era un niño que sentía... ¡Qué le hagas a pleno! ¡Sóplame! ¡No manches! ¡Te voy a matar, carnal! Era un niño... ¡Que caminaba por el parque y sintió ñañaras! ¡Tortas! ¡Ya se me fue! ¡No! ¡Híjole! ¡Bibote! ¡Tortas! 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 ¡Chelilla perdieron! ¡Ay, no! ¡No, no salió! ¡No la armaron! ¡No la armaron! ¡Déjame! ¡Ahorita vengo! ¡Ven, ven, permítame! ¡Ahorita regreso! ¡No la he superado! ¡Ay, ya! ¡Ya se la iba a soplar! ¡Le está caído! ¡Ahora nos toca a nosotros improvisar! ¡Tiene que pagar los tacos, carnal! ¿Quién se la iba a soplar? ¿Tienes que poner trucha, eh? Para memorizarla. ¡Empiezo tú! ¡Empiezo yo! ¡Fuera de rollo! ¡Fuera de rollo! ¡No, no! ¡Ya te diste! ¡A ver, no! ¡Fuera de rollo! ¡Fuera de rollo! ¡A ver, no! ¡Permítame, tantito! ¡A ver! ¡Trampas no se salen! ¡Fúera de rollo! ¿Te la estaban soplando? ¡Sí! ¿Qué? Ella tenía una cita con su novio. ¡No! ¡Brajo! ¡Brajo! Mira, la verdad, puse el teléfono para que me lo dictara y el que me iba a dictar no me dictó nada. Gracias por participar. Oye, así yo. Lo teníamos que... Venga, venga, venga. Salvatos. Yo empiezo yo. Era el partido de fútbol cuando de repente se escuchó el silbato. ¿Chancluyo? ¿Chanchullo? Y el equipo estaba muy preocupado porque les habían hecho chanchullo con el marcador. Recobeco. Y entonces encontraron un recoveco para aventar la pelota, pero no era la portería. ¿Culichi? Esto sucedía allá en Mazatlán, donde son culichis, ¿no? ¿Dónde es eso? Cachetada. Y entonces de repente decidieron ir a ver la entrega de premio Oscar, donde estuvo cañón la cachetada. ¿Puerco? Porque el Will Smith sí se puso bien puerco a dar cachetadas. ¿Cómo dicen? ¿De un lado para... Guajolotera. ¡Hoyo! Le quedó un hoyo en la cara al pobre de Chris Rock después de esa cachetada. Recreo. Y todos dijeron, pues, ¿qué no estamos en el recreo? ¿Que le hagan al maestro para que venga a regañar al Will Smith? Jaletina. Todos querían su jaletina porque estaban muy impactados de ver eso, pero solo le dieron palomitas. Telera. Y hubo teleras para todos porque esa cachetada no se vale. ¡Para el susto! ¡Para el susto! ¡Para el susto! ¡Para el susto! ¡Para Pau! ¡Que me acuerden de una papacito que gano! ¡La tienes fácil! ¡Claro! ¡Venga, Pau! Sí, con una nos ganan, la verdad. Estaba en el partido de fútbol cuando se oyó un silbido. Y después entonces escuchó un chanchullo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se fueron por el recoveco, pero decidieron mejor ir a ver los premios Oscar, donde Will Smith le dio una cachetada al otro presentador. Y de repente se oyó algo así como impresionante. Pues sí, que fue el... ¿Qué fue? ¿Qué fue? El hoyo. Ah, no, claro, le dejó un hoyo acá. Cañón le dejó... Yo te todos me les degan, ¿eh? Le dejó un hoyo acá. Lo que es. Muy cañón. Y de repente... Lo que es. De recreo. Suspiró. De recreo. Suspiró. Deciden irse de recreo, porque te juro estuvo tan intenso todo esto que decidieron tomar un recreo donde la pasaron bastantes. Habla con eso. ¡Muy bien! ¡Voten en el Twitter! ¡Le sale el sol! ¡A todo va a salir el sol! ¡Má, tío! ¡A ti, má! ¡Má, tío! ¡Má, tío! ¡Má, tío! Si les gustan los terminadores. ¡Má, tío! ¡Má, tío! ¡Má, tío! ¡Má, tío! ¡Má, tío! ¡Má, tío! ¡Má, tío!